Será el próximo jueves de la semana en curso cuando se conocerá la medida de coerción contra Junior Ramírez Gil, mejor conocido como Junior Garata, a quien se le acusa de porte ilegal de arma de fuego y drogas. La misma se suspendió este martes por una supuesta denuncia de maltrato policial contra el detenido. Hoy no sucedió nada más porque se suspendió la solicitud. O sea, solicitamos la suspensión de la medida a los fines de que él mismo fuera revaluado nuevamente por el médico legista, ya que presenta algunos golpes que él establece que le fueron propinados durante el arresto. Y nada, para esos fines se solicitó la suspensión para que un médico establezca la veracidad de los alegatos en relación a los golpes. NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.